Para ver, tirame de clima, la música. A ver. La música, a ver. Ah, mirá las pantallas. Mirá. Es en oriente. Ah, sí. Escucha. A ver, a ver. Viajamos. ¿Quién vino? ¿Miyagi? ¿Quién vino? ¿Quién? Miyagi, Daniel Sano. ¿Vos decís? A ver. Puede ser. Y para los que les gusta, si también les gusta Cobra Kai, que es como la continuación. Claro, sí. Llegó. A ver, ¿quién vino? A bienvenidos a bordo. A ver. A ver. Dale. Bienvenido. Karate King. Mirá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, Daniel Sano. Trago lo mira como... Sí. Llegó alguien más copado que yo. Ahí va, mirá. Sí, bueno. ¿Voladora? Sí. ¡Epa! Y ahí viene. Y salió... ¡Uy, la grulla! Claro, infaltable. Y nos podía faltar. Y no. ¿Y cómo es? Pará, vení, vení, vení. A ver. Ah, encerar, pulir. A ver. Ah, mirá. Encerar y pulir. Encero. Ahí va. Pul, encero, pulir. Encerar, pulir. Eso. Encerar, pulir. Encerar, pulir. Encerar. Ah, muy bien. Claro, la tiene. Muy bien. Excelente. ¿Y de dónde es Karate Kid? De Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? ¿De qué parte? De los polvorines. De los polvorines. ¿Y Karate Kid entrena mucho para hacer las patadas? Sí, actualmente 10 años hace que estoy practicando Karate. ¿10 años que está Karate Kid ahí en los polvorines? ¿Y cuál es la patada infalible, la que no falla Karate Kid? A ver. La de la grulla. Oh. Muy bien. Y para, ¿pueden Franchu y Hernán hacer la grulla? A ver quién se cae. A ver si aguantamos. A ver, Vecinos. ¿Cómo es? ¿Cómo? Pierna derecha, arriba. Izquierda, arriba. Eso. No, pero quedémonos ahí, quedémonos ahí, quedémonos ahí. Pará, ahí, grulla. La pierna hábil es la que patea. Entonces se mantiene ahí. La Franchu ahí como... Sí. Ahí está. Ah, y de pronto patada. La otra es la que patea. Ok, entonces a la cuenta de tres pateamos. Uno. ¿Cuándo sale con esto? Dos. Claro, bueno. Tres. Patada. ¡Eso! Ahí va. ¡Eso! Ahí hice con la otra. No importa. Golpea con la otra. Golpea con la que está sosteniendo. Ah, mirá. Una más. Segunda oportunidad. A ver, grulla. A ver. Ahí va. Pará, pero no. Decimos tres. ¡Eso! Va de vuelta. Tercer oportunidad. Ahí va, a ver. Ya. Uno. ¡Te adelanta! Sí. ¡Es ansioso! A ver. Mirá Hernán, la grulla de Hernán. Mirá la grulla de Hernán. Mirá. Está como que para adelante. Sí, claro. Mirá, si te parece un tiranosaurio rex. ¡Antagruya! Uno. Dos. ¡Ya! Ahí va. Tomada para la promo. Muy bien. Ahí tenés. Ahí tenés. Excelente. No, la grulla de Hernán. Me quedé con la grulla de Hernán. Lea.